... Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a la buena gente, su programa favorito de las tardes en Canal Sur, con muchas cosas que enseñarles, muchas cosas que mostrarles, mucha gente que presentarle, porque ya entre otras cosas este programa se ha empeñado en que nadie de Andalucía se encuentre solo. Pero todo a su debido momento, porque, amigos míos, pasan 20 minutos de las 4 de la tarde. En cualquier momento, alguien de los que están hoy aquí detrás mía puede ser sorprendido. Y no vas a ser ni tú, Antonia, ni tú, Ismael. Lo siento. Lo siento, lo siento. ¡Ay, que ya estáis pensando quién va a ser! ¿Quién será, no? ¿Quién será? Yo que nunca me llevo sorpresa, seguro que tampoco soy yo hoy, ¿verdad, Antonia? No, vosotros no. No sé, yo lo sé todo, pero mis labios están sellados. ¿Tú sabes que yo, pa' sortar un secreto que tienes? Vamos. Ana, dime algo. Vale. ¿Más guapo que yo? ¡Vamos! ¡Y ya está! ¡No digáis nada que vais a meter la pata! ¿De verdad? No, yo, pa' no meter la pata ni hablo. ¿Te fijas lo guapo que viene hoy, Antonia, que yo ya he hecho de menos ese paseo que... ¡Ahí no voy a estar, eh! Ese paseo que tú te haces todos los días. No, 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 hoy estoy muy buena aquí. Por cierto, que no venía en guión, pero se ha operado una amiga mía, Emilia, que nos ve desde Alcalá de Henares, en Madrid. Y me dice, ¿an ahí, hijo, mándame un saludito que ya estoy del postoperatorio y quiero un poquito de ánimo? Digo, seguro, porque la madre de la hueta... ¿Cómo se llama? Emilia. Emilia, un beso, grande familia, claro que sí. Es la mujer de mi conserje. Bueno, ¿qué? Cuéntame, ¿cómo te habéis venido? Bueno, quiero... ¿de dónde viene el pueblo de hoy? ¡De Alcalá! Estoy hablando, llevo todo el tiempo hablando desde el primer momento. ¿De dónde viene? ¡De Alcalá! Ah, de Alcalá, Alcalá, Almería. Desde las ocho y media de la mañana montó en el autobús. Nos hemos llevado con esta broma todo el tiempo. ¿Usted de dónde habla? Ya, sí estoy hablando, señora. Y lo confundió con Alba, que resulta que Alba era la zona antigua, el cajón antiguo, ¿verdad? Al señor Alcárdel lo confundió con un policía local. Está un desastre. Pero, Ismael, ¿no hay día que no confundas a alguien con alguien? Yo diría que el autobús me confunde. ¿Tú sigues corriendo detrás del autobús? Yo sigo corriendo detrás del autobús. Y hoy, cinco horas de viaje, que hay que aplaudir a estos señores, el aplauso más grande. Tiene que separar ustedes, porque son cinco horas para venir aquí a la buena gente a compartir esta tarde con nosotros. ¿Y cinco horas aguantando, Ismael? No, me quedé dormido, me quedé dormido. Bueno, vamos a ver, Ismael. Esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó. ¡Vamos! ¡Ya te ha dormido! Hombre, a las ocho y media de la mañana que me he montado en el autobús, ¿este pueblo cómo se llama? ¡Habla! ¿Y de qué hablo? ¡No, eh! ¡Habla! ¿Yo hablo? ¿Pero de qué hablo? ¿Cómo se llama el pueblo? ¡Habla! Ya, yo estoy hablando. ¿Cómo se llama el pueblo? ¡Habla! A ver, ¿el pueblo se llama habla? ¡Habla! ¡Ay, es verdad! ¡Habla! Alba en la parte antigua del pueblo, ¿no? ¡Habla! Es que entre tantos sueños uno se levanta así de buena primera, Pepita. Pepita, qué buena hombrera tiene usted. Me ha servido de almohada ahora mismo. ¡Qué bien! Parece una abogadora de rugby. Bueno, cuénteme, ¿cuáles son los dichos más conocidos en habla? ¿En habla? Hay unos dichos en habla que si se los digo yo... Uno que se pueda decir en la tele. El señor nos postreja. ¿El señor nos postreja? Potreja. ¿Será nos proteja, no? No, no, pero es que en habla dicen así. El señor nos postreja. El señor nos postreja. A ver, señora, usted que me ha levantado la mano, dígame. Que está escuchimizado. Escuchimizado. Que está delgado. Que está cergado. Ah, que está cergado. Un momento, a lo mejor, ¿ustedes tienen límite adecuado y ustedes están sobreescuchimizadas? Me estamos demasiado gordas. No, mujer, no diga eso. Viste, no podemos en principio a comer mientras no llegue el papá. Allí hay otro idioma, por la gloria de mi madre. ¿Usted es policía municipal, no, del pueblo? No, municipal, no. Un poquito alcalde. Señor alcalde. Señor alcalde. Y maestro también de la luz. Y maestro de adultos. Oye, que casualidad. Yo sabía que tenía pinta de funcionario. De municipal. Tenía pinta de tener algo que ver. Viva Inmael, que es el tío más... ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ay, por la televisión! ¡Ese soy yo! ¡Olé! Vamos con el refrán, ¿vale? Más sabe el loco en su casa... Ay, que sabe el loco en su casa... Ya me lo ha dicho esa. Ya lo sé. ¿Cómo es? Más sabe el loco en su casa... Que el sabio en la tienda. Oye, en la ajena. Bueno, ¿qué hacemos? Le damos un fuerte aplauso porque le ha acertado, ¿verdad? Bueno, el pueblo de Abla. Que nos ha acompañado durante todo este largo camino. Que ha sido casi... Casi cinco horas ya. Y encima le acompañaba la lluvia y el tráfico. Yo iba a dormir así que no me he enterado de nada. A la vuelta se van solos. Que yo me tengo que quedar aquí. Para irme mañana acompañando a otro pueblo. ¡Hasta luego! ¿Verdad que ha crecido? Uy, sí. Yo lo que... ¿Dónde se ha subido? Vea, me recordaba a mí a nuestro amigo Juan y Medio. Oye, que antes se ha puesto lo mismo. Escúcheme, señora. Cristina era su nombre, ¿no? Sí. Cristina, ¿usted cómo se llama? Cristina Tejera Redía, otra vez. Todavía cae en él lo mismo. El refrán, vamos a recordarlo. Más sabe el loco en su casa que el cuerdo. Es que ella dice que era el sabio, ¿verdad? Ustedes dicen el sabio en casa ajena. Bueno, de todos modos, si yo les llamo y usted escucha que alguien dice al otro lado del teléfono, más sabe el loco en su casa, responda que el cuerdo en casa ajena o que el sabio en casa ajena. De las dos formas nos valdrá. 300 euros para usted, si no está viendo, responde. Si no, se lo lleva esta señora de Habla a Almería, que vienen de Almería, que se han pegado cinco horas de viaje, ¿verdad? Ay, pero muy a gusto. Muy a gusto. Sigan atentos, que durante la tarde, en algún momento, podemos llamar a su casa. Ayer se lo llevó una señora de Córdoba a 300 euros. Hoy se lo puede llevar a usted o se lo puede llevar a usted. ¿Y qué le parece si vemos a nuestra amiga Antonia? Pues venga. Nuestra amiga Antonia que está con los abuelos que quieren acabar con la soledad. Muy bien. Estos señores mayores, que no necesariamente son abuelos. Claro. Antonia, qué guapa viene cada día, hija. Y nosotros, yo le cedo el testigo a Ismael, y lo dicho, gracias a los dos por haber estado aquí, que nos vamos a esa llamada de teléfono, así que estén pendientes. No, no, mira, mira, mira. ¡Cristina! ¿Qué tal? ¿Cristina, que no se le ve? Yo no, a gusto. Es que son muy altas las estanterías, porque el anterior presentado era muy alto. ¿Verdad? Si quiere yo le subo. Cristina, cuénteme, vamos a repasar el refrán. Dígame. Usted me lo contestó. Claro, no me hable de usted. Usted le hable yo a usted, porque usted es más mayor que yo. Dígame el refrán, ¿cómo era? Entonces yo lo digo, ¿no? Sí, venga. Bueno, sí, ahora, nerviosa que estoy, ¿no? No me acuerdo el refrán, mujer. Sí, sí, me acuerdo. Pero, ¿sabe más un loco en su casa? Más saber loco en su casa que el cuerdo en la casa ajena, ¿verdad? Ay, que es que el cuerdo no lo digo. Eso es lo que tendrá que responder. Si de repente suena su número de teléfono, su teléfono en su casa, el número lo marco yo, y suena. Más saber loco en su casa, usted le responde, que el cuerdo en casa ajena y 300 euros para usted. Si no, se lo llevo a nuestra amiga Lessina de Habla, que ha prometido que va a invitar a merendar a todo el público de Habla a la vuelta hacia Almería. ¿Qué significa el refrán? Ya lo he dicho, ¿no? ¿Qué significa el refrán? Para un loco en su casa, ¿sabe más un loco que en su casa? Yo no lo digo el cuervo en la esa, porque no. No, digo yo que qué significa el refrán. Que usted le dice, más saber loco en su casa que el cuerdo en casa ajena, significa que no te meta en los asuntos. No te meta en los asuntos de otro. ¿Verdad? Que los de uno ya lo sabe. Exactamente, pues venga, ahora vamos a elegir un listín telefónico, al que usted quiera, señora. Pues esta me gusta. El de abajo del todo. A ver a dónde ya vamos. Vamos a llamar a Granada. Mucha atención en la provincia de Granada, porque podemos estar llamando a su casa. Y usted, elijo un número de teléfono, señálelo por donde quiera. Ahí. No quise el dedo como... ¿Me hace allí mi amiga? Sí, no lo quise. Ya. Qué rapidez. Y ahora vamos a escuchar los sonos. No hay mucho silencio, va a estar el loco en su casa. Y ustedes deben de responder. Sí. No, en el de su lista. Éricas, les deja. Está tu límite. ¿Qué está tu límite? Y toda Andalucía pendiente está llamada. ¿Qué euro puede ser para usted? ¿Y yo por favorito, por favorito, para la mujer? Claro. Ha llamado a alguien. Hemos llamado, pues venga, vamos a otra llamada. Porque con los contestadores, que yo sepa, hasta ahora no responden los refranes. No responden. Se ve que es que no le gusta esto con lo bonito que es. También hay casas que son muy grandes, que los pueblos son muy grandes. Y mientras que llega el teléfono, está dado a tiempo a merendar. A ver, elija por donde quiera, por el otro lado. Muy bien. Vamos, ¿eh? Voy a colgar el teléfono de momento. Ahora. Muy bien. Has perdido, Tatiana. 9-5-8. Granada. Estamos llamando a Granada. Mi madre me dirá. Más sabe el loco en su casa. Mira, yo creía que habían respondido. Yo te digo yo, que yo sé mucho en mi casa. Diga. Más sabe el loco en su casa. Enhorabuena. Los 300 euros para usted. Cristina, habíamos llamado a Granada. Si alguna señora no está viendo, y de repente ha colgado y ha escuchado. Más sabe el loco en su casa, éramos nosotros. Se podía haber llevado 300 euros si hubiese terminado el refrán diciendo que el cuerdo en casa ajena. En este caso, los 300 euros para Cristina. Que va a invitar a todo el público de habla que hoy nos viene de la Almería. Cuando vayamos de camino. Cuando vayan de camino, ¿verdad? Exacto. Enhorabuena. Gracias. Mucha suerte, mucha suerte a ustedes para mañana. Y ahora queremos acabar con la soledad. Qué mejor que de la mano de Alicia, ¿verdad, Alicia? Porque están muchas veces muy solitos y de apenas de pelo. Yo no quiero quedarme nunca sola. Mira, ni yo ni esos señores que acompañan hoy a Alicia. Yo lo siento a mi marido. No se muera que me vengo aquí. Bueno, pero no se preocupe usted, amiga mía, que si alguna vez se queda solo, Dios no lo quiera, pues aquí estaremos nosotros para intentar buscarle un compañero. Bueno, nosotros tenemos que seguir el programa intentando cumplir el sueño de las personas que cada tarde pasan por aquí, cuando son ya las 5 y 5 de la tarde. Y vamos a conocerle rápidamente. Manuel Núñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel, tienes...